La RAE quiere decir distribuir generosamente los bienes sin esperar de compensa. Pues nosotros, dentro de esa decisión, nos reclamamos de obras casi liberales hoy en un panorama mundial donde periódicos y periodistas son objeto de técnicas de jatarias por parte de los poderes públicos y en la extensa proliferación de dictaduras infracables o pseudo-democracias que han ido hoy. No podemos permitirnos bajar las partidas, incluso allí donde la democracia tiene o parece disponer mejores y más creíbles credenciales en el día. Para que por Dios sin tordera, como para que fuera en su momento para los consejeros de las de carne, para libertad de expresión, sin que siempre ve que es una única autoridad que la democracia, sin libertad de palabras, sin libertad de prensa o con una libertad de prensa mediante caras, por poderes económicos o por poderes políticos, realmente no tiene sentido a cargo que en el campo. La prensa es la publicación, la prensa es el vehículo entre el poder y el pueblo. La soberanía es popular, es decir, que está realizada en el pueblo, en la ciudadanía, y ella necesita a la prensa mismo con el segmento vincular para informar adecuadamente y para hacer real el derecho popular a la vicinancia estricta de la actuación de los poderes públicos, los cuales con demasiada frecuencia tienden a neutralizar, a canalizar o a canalizar hasta los órganos representativos y talentistas, como los parlamentos e incluso el proletismo. Y cuanto más a los medios de publicación obviamente que deben ser un fundamento esencial para que las democracias sean auténticas democracias y no se reúne a llamarlas democracias liberales, sin por esto renunciar a ser altísimos tiempos sociales, puesto que en esencia no existe ninguna religión entre estos términos. Si por literalmente entendemos a las democracias profundamente enraizadas en la gran conquistaridad y enable contemporánea que es el derecho de la persona sexual. En resumen, podríamos decir que conseguir que se respeten los derechos humanos en todo el mundo y una presencia libre, que sea superguarde, es el derecho mayor al que deben enfrentarse en nuestras sociedades que existen. Bueno, se me da cuenta que la defensa revolución sin fronteras ha reconocido el curso que Rafael Mandurana nos colocó como un gran reto y como una infracción, que incluso era la libertad de expresión, la libertad de pensar y sus amenazas. Muy interesante, empezó Rafael Ismael y Claudín, el secretario general, centrando el tema ahí, lo cierra a la presidencia de las fronteras, y por medio creo que ha habido una diversidad de opiniones y de exposiciones muy interesantes. Espero que os haya servido a todos, si en algo creéis que hemos fallado o que sea, por favor, no lo contáis, y en todo el entorno, por lo que sea, no lo contáis, y procuraremos alimentarnos.